¡Hola a las paredes! ¡Hola a todos! Suena, sueñas, condenas en tu cama Primero es lo primero, piensa en escribir mientras ven en tu tema Toma pa' que tengas, no me jodas Por no grabar por cero, claro, ¿qué me dices ahora? Tu moral es rudo, no funciona, reacción evoluciona Difícil, mejor dañarte con ruda, de presencia te censura Se oficia tu caída, conterros al conejo, de río, chino de maduras Basura en el micro, mamarracho en el estudio Tú y tu escuela pueden irse por un tubo ¡Oh, balicón! Comparé para esta Lo que es el cemento y mi espíritu en protesta Esto pa' tu testa, como pa' cortar tu lengua Epigramas en cristal, bien bufón te demuestra Ponle seriedad, es inadmisible Hablas de tu rock, porrachis pa' que te míen Bailaba ferreo mientras estaba escribiendo Entonces pues idiota, no les dé comportamiento No hables de respeto, respeta al siguiente Solo tú lo haces porque no tienes carácter Eres un cualquier, para ti soy el crackín Ferrajo en los escritos, tú dedícate al marketing Promocionate, prostituyete, anda fama, gánate En esencia comerciante, incompetente Compites contra quien, te dedico a ver Trata de superarme, tú sabes por qué Puñaler hijo de perra, heridas las llevo Como medallas de guerra, estrella frustrada Eres un error, horror si para rapear Te la chupas a tu mente Y quejate, dime te pegaron Cuando solo, cuando solo, entre sus caminos me agarraron Y la dejo ahí porque no hay que hacerte caso Atentamente crack, cariñosamente el flow Para ti el Civeodo Para ti el Civeodo Claven el micrófono Claven el micrófono Claven el micrófono En el micrófono No van a cambiar Mediocre Compten mis reces Famoso Como quien te crees Empieza madurar Tu vida me apetece Por cero voy por ti Ya llegó tu viernes trece No van a cambiar Mediocre Cognete mis reces Famoso Como quien te crees Empieza madurar Tu vida me apetece Por cero voy por ti que llegó tu viernes 13 que llegó tu viernes 13 para ti el club fue el club en el micrófono